Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. La capa de ozono es vital para la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos, pero desde hace unos siglos estamos favoreciendo a su destrucción. Si quieres aprender todo acerca de las causas de la destrucción de la capa de ozono, las consecuencias de que esto siga sucediendo y algunas sugerencias para ayudar a cuidarla, sigue viendo este vídeo de Ecología Verde en el que hablamos sobre todo ello. ¿Qué es la capa de ozono? Una definición sencilla de la capa de ozono es que se trata de una capa protectora que se encuentra en la estratosfera. Esta capa actúa como filtro de la radiación solar formando un escudo para la radiación ultravioleta y, con ello, garantizando la vida en el planeta azul tal y como lo hemos conocido. Aunque resulta vital para la existencia de vida en el planeta, los humanos llevamos siglos produciendo daños en ella y deteriorándola. Incluso hemos provocado un agujero en la capa de ozono por donde ya no se filtra la radiación solar. Esto ha ido empeorando desde que se comenzaron a llevar a cabo actividades humanas que emiten productos CFC y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Causas. A modo de resumen, las causas de la destrucción o deterioro acelerado de la capa de ozono son las actividades humanas que producen contaminación atmosférica. Los principales responsables de las reacciones químicas que destruyen la capa de ozono son los CFC o clorofluorocarbonos, que se encuentran en productos que usamos cotidianamente como los aerosoles. Además, aunque no está directamente relacionada con la destrucción de la capa de ozono, la emisión de gases de efecto invernadero que producimos día a día al usar coches, fábricas, etc., debilita el estado de la atmósfera, lo cual afecta también a la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Consecuencias. Como ya hemos indicado, esta capa estratosférica es esencial para nuestra existencia y la del resto de seres vivos, tal y como hemos visto hasta ahora que se da vida en este planeta. Por ello, la consecuencia más grave de la destrucción de la capa de ozono es la extinción de especies y, por ello, la pérdida de biodiversidad y, de seguir así, podría darse una gran extinción, pues la mayoría de especies del planeta no podrían adaptarse y evolucionar suficientemente rápido a la exposición elevada a la radiación solar. Por un lado, entre las principales consecuencias para la salud humana destacan el cáncer de piel, la afección del sistema inmune, problemas respiratorios y de visión. Por otro lado, entre los efectos que sufren los animales terrestres y marinos, podemos observar que en los primeros las consecuencias son similares que para las personas y que, en el caso de los animales marinos, estos sufren un gran desequilibrio en toda la cadena alimentaria. Aparte de los animales, otro grupo muy afectado son las plantas, pues el desarrollo de la vegetación queda alterado, cambiando su crecimiento y tiempo de floración, entre otros aspectos. ¿Cómo cuidar la capa de ozono? Según datos que recoge la Organización Mundial de Meteorología, esta prevé que la recuperación de la capa de ozono sería posible hacia el año 2050 si se retiraran del mercado los productos nocivos para evitar su uso desde ya mismo, pues aunque se dejen de usar ahora, estos permanecen en la atmósfera por décadas. Así, para colaborar y cuidar la capa de ozono para reducir su destrucción, puedes seguir viendo nuestros consejos. No compres aerosoles o sprays que contengan gases CFC. No uses extintores que tengan alones en su composición, pues también son gases muy perjudiciales para la capa de ozono. Hay materiales aislantes que tienen CFC, mejor opta por los que no los tengan, pues los hay que cumplen perfectamente la función de aislar sin perjudicar la capa de ozono. Si compras un aire acondicionado, opta por uno que no use este gas dañino. Reduce al máximo posible el uso de aires acondicionados, calefacción y vehículos que usen combustibles fósiles y opta por bombillas de bajo consumo o LEDs. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!